Somos un país que le da el país, conquesta y carnaval. Ya me voy a tocar la caja, ya me voy a ver así más. A mí no me importa nada, tengo activo, yo te quiero, yo te amo. Mi corazón pintado, mi corazón te quiere, contigo, yo te quiero, yo te amo. Mi corazón pintado, mi color te quiere, contigo, yo te quiero, 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 yo te amo. Amén. Somos un país que le da el país, conquesta y carnaval. Amén. 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 Amén.